Has estado utilizando de manera incorrecta la cinta adhesiva toda tu vida y no lo sabías. Cuando conozca esto, solo usarás la cinta de esta manera y nunca más volverás a utilizar de la forma tradicional. El día de hoy, te enseñaré dos maneras únicas de utilizar la cinta adhesiva que nunca te imaginaste. Una vez lo sepas, me lo agradecerás para siempre. Ahora, lo primero que voy a hacer es a tomar una caja abierta que quiero sellar con la cinta adhesiva. Voy a tomar la cinta y colocaré una capa sobre la caja. Me gustaría saber desde cuál país me estás viendo para así enviarte un saludo especial. El saludo de hoy es para Daniela Baez, desde República Dominicana. En esta parte, lo que la mayoría de gente hace es cortar la cinta con una tijera e incluso usando la boca, pero esto se vuelve repetitivo y tedioso, lo que hace que tardes mucho tiempo si estás trabajando con alguna manualidad y necesitas usar mucha cinta. Por esto, para este truco fabricaremos un cortador portátil utilizando un cincho o un taerrá. Cuéntame en los comentarios cómo le llaman en tu país. Tomamos el cincho y lo envolvemos en la cinta adhesiva, de esta manera. Luego tomamos la tijera y cortamos esta parte dejando un pequeño trozo que nos ayudará a cortar la cinta. A continuación, dispensamos la cinta como de costumbre y a la hora de cortar ya no tendrás la necesidad de utilizar una tijera. Esta vez, solo deberás apoyar la parte de la cinta que deseas cortar justo encima del cincho y podrás notar que se cortará de inmediato. Otro problema muy común cuando vas a utilizar la cinta es tratar de sacar el extremo con los dedos o las uñas al pasar varios días sin usar la cinta. El extremo se pega fuerte y es muy incómodo tener que despegarla con los dedos, así que lo que debes hacer una vez hayas terminado de usar es tomar un clip para papel y cortarlo justo en la parte adhesiva del extremo, tal como te muestro en el video. Ahora, de esta manera, la siguiente vez que necesites usar la cinta adhesiva, no tendrás problema para poder encontrar y sacar el extremo y no volverás a utilizar tus dedos. Si llegaste aquí, déjame la frase, usaré la cinta adhesiva así, así sabré que miraste todo el video.